El Punto Crítico El día de hoy tenemos en música la intervención aquí en El Punto Crítico Radio de Tapa Group banda instrumental de Rocksteady, Reggae, Jazz ¿En el público qué les han dicho, Gustavo? Pues en el metro se encuentran gente de todo tipo y esa gente que se ha acercado es muy cálida y creemos con la que estamos en mayor parte identificados que es esta gente de los 40, 50, 60 sobre todo la gente como de la tercera edad como tenemos un muy repertorio de chachachesco se prenden y compran el disco Hemos ido a foros, a público donde el público es totalmente escañón banda ska, ska y si muchos tocamos a un festival de ska y tocamos después de una banda de ska de estas tradicionales o que a la banda le late mucho subimos y todos se sientan y se sacan algo así como ¡Ay, estos que nos trajo! ¿A quién no les tocaba? Y ya nos bajamos se hace cuenta que fue un recreo y ya todos se pagan o sea, es bien curioso tocamos ska pero a la banda como que le escucha ska pues no le late mucho la respuesta es diferente vamos a eventos de reggae festival de reggae, público reggae no tenemos una propuesta 100% reggae nos tocan bandas de reggae, roots, etc. nos avientan, subimos y así como que se quedan pues eso es reggae pero luego tocan ska y como que pues también el público como que es bien reggae rasta, rasta fara y pues también ahí le duele le aprieta el zapato ¿no? Entonces te digo y vamos hemos ido a festivales de jazz pues como dice Estardillana y pues pinche festival de jazz pues está poca madre y chido pero pues la gente que escucha jazz pues sobre todo los escuchas de jazz pues son muy melómanes pues te da la tendencia del jazz tradicional ¿no? de los 30 claro, claro pues llegas y les metes un cha-cha-cha un jazz y un reggae sacan de onda pues como ¿no? si por eso se mueve Juan Pablo II claro entonces pues y nos hemos encontrado esta diversidad de público cuando vamos al metro ¿no? o sea yo creo que a la gente que le gusta sentir el caldo son a las que les late y tenemos mayor comunicación próximamente vamos a hacer una gira en el metro en diversas estaciones yo creo que por a partir de febrero a partir de febrero entonces este ¿quién hay? ¿quién les da el apoyo? la gestión del metro nada más se gestiona el metro nada más nos ofrece un este el espacio vaya ¿no? entonces nosotros tenemos que gestionar toda la toda la producción pero bueno el metro les dice exactamente que estaciones van a estar y todo si nosotros nada más hay una programación nos dan estación día, hora y ya nosotros llegamos lo publicamos llegamos a armar el pachandón pues estaría muy muy padre darse visitarlos en las redes sociales y saber dónde van a estarse presentando ¿no? claro de hecho estaría estaría bueno que te ayuden también una vuelta por ahí porque es el mejor foro habido y por haber o sea la verdad en lo personal yo prefiero ir a tocar al metro y estar con la gente y porque o sea pasan millones de gente o sea hay como cinco millones creo de usuarios y se va a vender en mil ritmos ¿no? que ahí tenemos un montón de cajas de mil ritmos para que salga ahí que nos vaya órale oye pues muchas gracias Gustavo Córdoba por habernos acompañado aquí en los estudios del punto crítico y también muchísimas gracias Inaí Fernández saludos cordiales y bueno pues chavos aquí estaremos en contacto pues ya con ese mil ritmos estaremos muy al pendiente a través de las redes sociales y ojalá les damos mucho éxito este año 2016 ya nos decías Gustavo que van a van a llegar con tubo van a pegar muy muy chido ¿no? si si pues este ojalá ¿no? de igual manera pues chido chingón la invitación por la convivencia aquí compartiendo el proyecto y este tenemos una fecha también muy importante que recordó vamos a estar a finales del último domingo de enero vamos a dar un concierto en la penitenciaría del distrito federal de Santa Marta y para los internos si tienen familiares internos pues vayan de visita porque es concierto exclusivo para los presos y para los familiares entonces va a poner bien sabroso en la penitenciaría